Habéis calculado ya el punto D, tiene un punto, esto está chupado, es que es tan fácil que da vergüenza y tenéis un plano y hay que calcular el punto simétrico del punto con respecto al plano, o sea tú tienes un punto y tienes un plano y tú dices a ver, ¿cómo calculo este punto que está aquí enfrente? Pues hallo el punto de corte de esta recta con el plano y ese es el punto medio y eso lo tengo que hallar simétrico ¿Qué? Esta recta, que es perpendicular recta perpendicular a este plano, ¿cómo sería el vector director? Tiene que ser el vector normal de esta y que pase por este punto Entonces, ¿cuál sería esta recta? Mira, voy a ponerle la forma esta nueva que me he aprendido hoy Pues yo la odio ¿Os gusta el fútbol o no? Pues esta tarde no, a estudiar, voy a sacar ejercicio porque no os de tiempo a verlo Entonces, un punto genérico de esta recta sería el 1 más lambda menos lambda, 4 menos 5 lambda ¿Y cómo calculo? Porque hay otra manera ¿Cómo calculo el punto de corte de esta recta con este plano? Pues muy fácil y muy intuitivo sustituir esto aquí Yo es que antes, cuando yo aprendí hace tantos años nosotros lo que hacemos era hacer el punto de corte o sea, hacer las dos ecuaciones y con esta ecuación, tres ecuaciones y el sistema Es un infierno Mucho más fácil esto Sustituye este punto aquí Punto genérico de la recta en el plano Y el punto que te dé El lambda que te dé lo sustituye aquí y ya tiene el punto ¡Uh! ¡Qué número más feo! ¡Por Dios! No, no me gusta pero nada No me gusta nada ¿Por qué esta ropa está tapada? ¿Qué? Para que no se haga la luz Sí, para que no dé el brillo Dios, qué cosa más fea Es fea pero está bien, ¿sabes? O sea, que por muy fea que sea no... Da eso, ¿vale? Entonces el punto de corte sería Yopa, no tarda mucho Y ahora hay que hacer el punto simétrico Sería el punto Sí, sería el punto simétrico Bueno, sabiendo que este es el punto medio y el punto simétrico Más Y luego hacer el punto simétrico Yo no lo hago Sí, paja gáete ¡Uh! ¡Qué alegría!